No estemos serios, aquí no pasa nada Hoy es el día, no puede haber más ganas Está llegando, te dije que esperaras La vida está llamando, quien dijo que mañana, hoy será Sabes, hoy será, se trata de lo nuestro, se trata de empezar Y hoy será, sabes que hoy será, la suerte está cambiando Hoy vamos a ganar Siente que el mundo está a tus pies Siente que hoy todo puede ser Hoy será, hoy sabes que hoy será Las penas son de ayer Sabes que hoy todo puede ser No queda tiempo, sujeta bien las alas Hoy despegamos, lo de ayer no pesa nada Tus manos son las velas, tus pies serán dos balas Estamos ready, quien mandó no manda nada Hoy será, hoy será, hoy será Se trata de lo nuestro, se trata de empezar Y hoy será, sabes que hoy será La suerte está cambiando, volvamos a empezar Siente que hoy será, siente que el mundo está a tus pies Siente que hoy todo puede ser Hoy será, sabes que hoy será Las penas son de ayer Sabes que hoy será ¿Cómo puede ser? ¡BARCELONA! 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 VINADO! ¡BARCELONA! Se van todos cerrando altura de las tolas para la trihvenación ganando por la primera Sergio Sí Se van corriendo En el final final ha sido muy difícil y ha costado muchísimo Lodrawían con nosotros Después de hace años Te vuelves a las malas a la primera división No, volvemos con tus coño Loelecto Mo列as ¡Suscríbete al canal!